Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Jonathan Amerald Armando Barron y Brittany Mitchell se conocieron cuando eran apenas adolescentes. En ese entonces, ambos vivían al sur de Estados Unidos, en Las Cruces, estado de Nuevo México. En la secundaria, se enamoraron e iniciaron una relación y a los 18 años, contrajeron matrimonio. Cuando en 2014, la familia de Armando decidió mudarse a New Hampshire, la joven pareja, que ya tenía a su primera hija, los acompañó. Eventualmente, la madre de Armando, su esposo y la familia de Armando y Brittany se establecieron en Jayfrey, una localidad con unos 5.500 habitantes, reconocida como un destino vacacional por sus bellezas naturales. Ahí comenzaron a vivir en dos casas contiguas, de modo que la joven pareja tuviera su privacidad, pero a la vez contara con el apoyo de la familia de Armando. A partir de ese momento, prácticamente no hay detalles de la vida de los Barron. Para el año 2020, Armando tenía 30 años y Brittany 31. La familia había crecido y tenía tres hijos, la mayor de nueve años y el menor de apenas dos años. Se sabe que Brittany trabajaba como operadora de maquinaria en la empresa Teleflex, una compañía dedicada a proveer tecnologías médicas en distintas áreas. Según las referencias, la joven madre era considerada una excelente empleada. Entre tanto, Armando se quedaba en casa al cuidado de los niños y, de hecho, era el encargado de la educación de las dos niñas mayores en el sistema de homeschooling o de aprendizaje en casa, bastante popular en Estados Unidos. Sin embargo, encontramos algunas referencias acerca de que Armando no tenía acceso al sistema bancario ni a trabajos y sus finanzas eran nulas, Lo que no se informó fueron las causas de ese estado de precariedad del padre de familia. Este hecho, unido a algunos maltratos a los que habría estado sometida Brittany, según algunas reseñas de los medios, comenzaron a hacer mella en el matrimonio. Ya Brittany tenía alrededor de un año sintiendo que la relación no era buena para ella y el vínculo de la pareja se estaba deteriorando. Un joven exitoso en la vida y demasiado bueno El tercer protagonista de esta historia es Jonathan Amerold, de 25 años. John, como era conocido entre familiares y amigos, nacido en la localidad de Wrangley, en el estado de Maine, el 27 de enero de 1995, pero creció y estudió en Milford, Connecticut, donde destacó en todo. Tras ser capitán de los equipos de atletismo, se graduó de bachiller en Milford High School. Durante ese tiempo, también fue voluntario en el Club de Niños y Niñas de Sohegan Valley y desempeñó su labor de una manera tan eficiente que fue premiado en dos oportunidades como Voluntario Juvenil del Año de la Casa Blanca, primero en el gobierno de George Bush y luego en el de Barack Obama. Una vez egresado de la secundaria, John ingresó al Instituto de Tecnología de Rochester, donde obtuvo su licenciatura en Ingeniería Biomédica y se graduó con honores. John no solo era un excelente estudiante, además era un amante de los deportes, algo que se le daba bastante bien. Se le podía ver en prácticas al aire libre, esquiando, conduciendo motos de nieve y vehículos todoterreno, pero particularmente adoraba el senderismo, al punto que a su corta edad ya había escalado 66 de las 67 montañas de más de 1.200 metros de altura en su localidad y 48 simas más en New Hampshire. Adicionalmente, solo le faltaba coronar uno de los cien picos más altos de Nueva Inglaterra. Todas esas experiencias las compartía en sus redes sociales, con fotos y consejos para quienes se iniciaban en el senderismo. John era, sin lugar a dudas, un joven bueno que estaba logrando una buena vida. Hijo único, rodeado de una cariñosa familia y de excelentes amigos, comenzaba a ver el fruto de su trabajo. Había conseguido adquirir un auto y una casa que él mismo estaba remodelando. El joven tenía varios años trabajando como ingeniero en la fabricación biomédica en Telefex, sitio en el cual conoció a Brittany. Los astros se alinean para el desastre Pese a trabajar en la misma empresa, Brittany y John no habían tenido mayor contacto hasta que la realización de un proyecto los acercó. Como muchas mujeres en la compañía, Brittany reconocía la excelente apariencia del joven y, comparándolo con un modelo, apodó a John como Abercrombie, el nombre de una reconocida marca de ropa estadounidense. Pero mientras en su trabajo las cosas marchaban sobre ruedas, en casa la situación llegaba al límite. Aunque la relación de la pareja no estaba funcionando desde hacía un año, Brittany había estado tratando de soportar, pensando que Armando era un buen padre y que valía la pena el sacrificio por el bien de los niños. Pero en cierto punto, esto no fue suficiente. En la segunda semana de septiembre de 2020, Brittany habló con Armando para decirle que quería que ambos siguieran participando en la crianza de sus hijos, pero que, como mujer, necesitaba su espacio y quería el divorcio. Armando no tuvo una buena reacción, ni siquiera una razonable. La respuesta fue violenta. El sujeto tomó a su esposa por el cuello para estrangularla, hasta que Brittany perdió el conocimiento y cuando volvió en sí, recibió muchas bofetadas. Apenas unos días después, Brittany y John comenzaron a intercambiar mensajes de texto y luego siguieron comunicándose a través de la red social Snapchat. John llegó a comentarle a su madre sobre Brittany, una compañera de trabajo que estaba atrapada en una relación abusiva de la cual quería salir. Tras algunos días intercambiando mensajes a través de Snapchat, un día Brittany y John decidieron hacer una escapada a un parque, no muy lejos, del lugar de trabajo. Se fueron en el auto de John, previendo que, si Armando pasaba por la empresa a espiar, vería el auto de su esposa estacionado allí. No querían un nuevo episodio de violencia contra Brittany. El encuentro no duró mucho. Estuvieron hablando de sus vidas y aunque sin lugar a dudas la idea de tener una relación con John era sumamente atractiva para Brittany, ella le aclaró que en aquel momento no podía ofrecerle más que una amistad, luego de lo cual le dio un rápido beso y ambos regresaron a la sede de la empresa. A lo largo de esa semana, durante un descanso laboral, aquel joven guapo, amable y divertido, que resultaba sencillamente genial, nuevamente besó a Brittany. Pero las cosas no pasaron de allí. Un conato de aventura y jamás sabremos si esos coqueteos pudieron haber llegado a convertirse en algo más. No hay información de si hubo algún tipo de discusión previa, pero la noche del sábado 19 de septiembre de 2020, mientras Brittany se encontraba en el baño, Armando agarró el teléfono de su esposa y comenzó a revisarlo, encontrando los mensajes que había intercambiado con John. Es fácil imaginar que Armando entendió que llevaba las de perder. Era obvio que con su falta de trabajo, su vida fracasada, su carácter violento y su falta de ingresos no podía compararse ni de lejos con el apuesto y preparado joven. Pero, en vez de admitir sus fallas, entró en cólera y golpeó a su mujer en presencia de su hija de nueve años. Al darse cuenta de que la niña estaba allí, logró contener su ira durante los segundos necesarios para tomar a sus tres hijos y llevarlos a casa de su madre que vivía al lado. Pero al regresar, dejó salir toda su furia, golpeando salvajemente a la mujer, a quien además intentó estrangular. Por último, la arrojó a la cama, tomó su pistola y la metió en la boca de la aterrada Brittany. Al tiempo que le preguntaba si ella sabía que iba a morir esa noche y le anunciaba que ese sería su fin. También le ordenó no hacer nada estúpido, pues, como consecuencia, las niñas se encontrarían con una escena espantosa. Con Brittany adolorida y apenas consciente tras la golpiza recibida, Armando tomó el teléfono de su esposa y le envió un mensaje a John haciéndose pasar por ella y citándolo para que se vieran lo antes posible en el parque Annette Wayside, ubicado dentro de un bosque estatal protegido de unas 600 hectáreas de extensión en la localidad de Ruins y sin cámaras de vigilancia. Seguidamente obligó a Brittany a subir al auto y emprendieron la ruta hacia el parque. En el camino, Armando iba leyendo en voz alta los mensajes encontrados en el teléfono de la mujer y después de cada uno asestaba un puñetazo a su ya muy maltratada acompañante. La pareja llegó antes al lugar y cuando John arribó solo vio a Brittany. Al acercarse fue emboscado por el enloquecido marido que descargó su ira propinándole golpes y patadas sobre el sorprendido joven. Cuando John estaba completamente indefenso en el suelo, Armando tomó su arma y la colocó en las manos de Brittany. Cubriéndolas con las suyas y apuntando a John, le ordenó a su esposa que lo matara. Brittany estaba aterrorizada, pero ni aún así fue capaz de colocar su dedo en el gatillo y cumplir la orden de su marido. Enfurecido, Armando le ordenó a la mujer que se parara sobre el cuello del que creía era su amante para asfixiarlo. Ella lo hizo unos segundos, pero el joven deportista y fuerte no sucumbía. La mujer se retiró y el esposo le preguntó al maltratado rival si aún creía que Brittany era bella. John volvió su cabeza y miró a su también golpeada amiga y respondió que sí, que aún lo creía. Completamente trastornado, Armando le ordenó a John que estaba indefenso que entrara en la cajuela integrada de su propio auto. Marca Subaru tipo hatchback. Obligó a Brittany a sentarse en el puesto delantero del pasajero, le colocó un cuchillo en las manos y le ordenó que le cortara las venas a John. Brittany obedeció, pero los cortes no eran profundos, por lo que su amigo continuaba con vida. Dentro del vehículo había un machete y en un momento en que Armando se alejó a esperar que John muriera, el joven le pidió a Brittany que tomara el machete y matara a su esposo. Pero por mucho que él le imploró, el miedo que ella le tenía a su marido pudo más y le dijo que estaba segura de que no lo mataría con un solo golpe, por lo cual tanto ella como John terminarían muertos de una manera muy cruel dentro del auto. Ya en el clímax de la furia y viendo que su rival no moría, Armando tomó su arma y le apuntó al joven quien logró decir pensé que me ibas a dejar vivir, pero la respuesta fueron tres disparos, dos dieron en el cuerpo y el brazo de John que trató de cubrirse, pero el tercero lo impactó directamente en la cabeza, acabando con su agonía. Armando ordenó a Brittany a que se pusiera al volante del Subaru de John y condujera en dirección al norte a Atkinson y Gilmanton Academy Grand, un sitio que conocían porque habían acampado en algunas de sus áreas. Era una zona boscosa al norte de la localidad de Irrol y hasta allá llevarían el cuerpo sin vida del joven en el asiento trasero. Pero no iría sola, Armando abordó el vehículo de la familia a un jeep y a lo largo de los 220 kilómetros de recorrido fue todo el camino detrás de ella y con una llamada abierta con su mujer para asegurarse de que no pudiera dar parte a las autoridades de lo que había sucedido. Poco antes de llegar a su destino se detuvieron en una tienda de artículos generales donde Armando compró unas lonas, líquido para encendedores, artículos de limpieza y una pala. Una vez que llegaron al sitio ubicaron una zona apartada del área permitida para acampar y montaron una tienda pero la pesadilla estaba lejos de terminar especialmente para Brittany. Una vez que terminaron de montar la carpa Armando le entregó a su esposa una sierra y un cuchillo y le ordenó que cortara la cabeza del cuerpo de John afirmando que eso impediría que de ser encontrado el cadáver fuera identificado por los registros dentales. Bajo la atenta mirada de su marido Brittany cumplió la orden. Armando giró estrictas instrucciones de lo que debía hacer Brittany para deshacerse de todas las pruebas del asesinato que él había cometido. También le dejó una pistola para que pudiera protegerse del ataque de cualquier animal de la zona. Durante las siguientes horas Armando iba y venía del campamento comprando algunos implementos necesarios para eliminar todas las evidencias y chequeando a sus hijos que seguían al cuidado de la abuela. Armando fue categórico al decir que el cadáver de John debía ser enterrado el martes en la tarde luego de lo cual él iría a buscar a sus hijos y los llevaría al campamento para que su madre pudiera abrazarlos besarlos y decirles que los amaba. Para aumentar la tortura le preguntó si ella sabía que no volvería a casa con sus hijos y por si acaso ella albergaba una esperanza de estar con sus niños él afirmó que ella se quedaría allí en medio de la nada. Una investigación rápida y afortunada. John siempre estaba en contacto con su familia pero el domingo 20 de septiembre el matrimonio Amarold no logró comunicarse con su hijo. El lunes 21 Justin Amarold la madre de John llamó a su oficina para hablar con él pero le informaron que el joven no se había presentado a trabajar y ni siquiera se había comunicado para notificar los motivos de su ausencia. Eso no era nada habitual en su hijo así que Justin acudió a la policía para denunciar la desaparición y difundió la información en sus redes sociales. Aún mantenía la esperanza de que el joven se encontrara en una de sus habituales escaladas. Los efectivos policiales sin embargo comenzaron a hacer sus averiguaciones comunicándose con la oficina de personal de Teleflex Medical donde les confirmaron que John no se había presentado a trabajar y les comentaron que otra empleada Brittany con quien creían que John tenía una relación tampoco había acudido al trabajo. Sin embargo a diferencia de John la mujer sí se había comunicado con sus empleadores para decir que ese día no asistiría a sus labores y que posiblemente renunciaría a su puesto. Siguiendo esa pista la policía ubicó a Armando para preguntarle dónde se encontraba su esposa. Armando contó una historia extraña según la cual él se encontraba muy abatido porque su matrimonio había terminado. Afirmó que había visto a su esposa por última vez a las 2 de la madrugada del domingo 20 de septiembre cuando la dejó sola al borde de la carretera en las cercanías de Temple Mountain porque ella iba a acampar con unos amigos. Armando aseguró que después condujo 320 kilómetros tres horas y media hasta E-Roll y de ahí regresó a su casa pero no había recibido noticias de Brittany y estaba muy preocupado. Armando parecía tener un plan perfectamente trazado de lo que haría en los siguientes días pero no todo estaba bajo su control. Fue así como la mañana del martes 22 de septiembre unos cazadores de osos que se encontraban en los alrededores del bosque dieron con la carpa en la que se encontraba Brittany y le ordenaron que se retirara del lugar ya que era una zona de caza de hecho era el lugar de cebo para los osos y estaba prohibido acampar allí. Brittany se disculpó y les aseguró que se iría algo que en realidad no podía hacer. Los cazadores siguieron su camino pero un rato después volvieron y se dieron cuenta de que la mujer no había hecho el más mínimo intento por salir del lugar. Nuevamente la instaron a retirarse y se fueron pero esta vez no confiaron en que se retiraría así que se acercaron a la oficina de caza y pesca local para notificar la presencia de la infractora y los funcionarios acudieron al lugar. De inmediato los efectivos notaron varias cosas sospechosas en el sitio y el hecho de que la mujer estaba armada. Al darse cuenta de que no había más salida posible Brittany solo pudo decirles a las autoridades que estaba en un gran problema. No había nada más que hacer. A partir de ese momento Brittany cooperó con la policía en todo lo que le fue posible. Mostró el lugar donde se encontraban los restos de la cabeza de John que había cortado incinerado y ocultado por orden de Armando. Los funcionarios vieron algo grande cubierto por una lona y unas ramas en uno de cuyos extremos había una importante cantidad de sangre. Era el cuerpo de John. La mujer también mostró el sitio donde fue escondido el auto Subaru impresa gris de la víctima, el cual había limpiado cuidadosamente por instrucción de su marido según explicó. Brittany relató que cuando fue encontrada estaba esperando a su esposo quien le dijo que le llevaría a su hija de nueve años así como tierra y concreto para cubrir el cuerpo de John. Tras ser detenida la mujer ofreció una declaración jurada en la cual contó de forma detallada los hechos que desencadenaron lo sucedido la noche del sábado 19 de septiembre de 2020 y los que se produjeron en los días siguientes. Contó que vio a su esposo quemar varias cosas dentro del auto de John entre ellas las identificaciones de la víctima. La mujer narró que Armando le ordenó envolver el cuerpo de John en una lona y cavar una tumba cosa que al final no fue capaz de hacer por lo que empujó el cuerpo al borde de un arroyo. Afirmó que Armando se llevó el teléfono de John para regresar a Kinney zona en la que vivía la víctima y enviar mensajes a sus contactos pero cuando supo que la policía estaba buscando a Brittany el plan cambió. El hombre regresó al campamento y le dijo a su esposa que lo acompañara. En algún punto de una carretera se detuvo y estrelló el aparato telefónico contra una roca tomó los pedazos y le dio la mitad de las partes a Brittany. Luego ambos fueron arrojando los restos por los dos lados del auto a lo largo de la vía en un tramo que no pudo ubicar con precisión. Armando le ordenó a Brittany que enviara mensajes a sus amistades diciéndoles que se iría durante un tiempo a aclarar su mente y de hecho los investigadores hablaron con un amigo de la mujer que mostró mensajes de ella en los que decía que se iría de regreso a Nuevo México. El martes en la noche las autoridades volvieron a entrar en contacto con Armando y le solicitaron que nuevamente acudiera a la policía para hablar sobre la desaparición de su esposa pero Armando afirmó que no podía porque ya tenía planeado salir a acampar con su hija de nueve años pues tenía la intención de explicarle que él y su madre iban a divorciarse. Finalmente Armando aceptó reunirse nuevamente con las autoridades pero nunca se presentó en la sede policial por lo que el miércoles en la mañana los funcionarios acudieron a la residencia de los Barron. De inmediato notaron que no estaba el auto Toyota Tundra Dorado del padrastro de Armando y las explicaciones que les dieron al respecto fueron muy sospechosas. Se giró una solicitud de ubicación del vehículo a los patrulleros que pronto dieron aviso de haber visto un auto que coincidía con el buscado al norte del estado. Se les ordenó detenerlo y tras una persecución Armando fue alcanzado. En el vehículo se encontraba su hija mayor pero de igual forma el hombre fue apresado. En la parte trasera del Toyota las autoridades hallaron latas de aceite una pala concreto y unas bolsas de tierra recién compradas. Armando fue acusado de agredir a su esposa y del asesinato de John. Por su parte Brittany terminó negociando con la fiscalía para servir de testigo en el juicio contra su esposo y fue acusada de tres cargos de falsificación de pruebas por haber mutilado el cadáver de John ocultar el cuerpo y limpiar el vehículo. Aunque fueron tomadas unos días después las fotos de la reseña policial daban cuenta de la terrible paliza que había recibido Brittany de parte de su marido. Cuando le preguntaron por qué no había escapado a pesar de haberse quedado sola Brittany afirmó que no iba a ponerlo a prueba pues ella sabía lo que acababa de hacer lo que acababa de presenciar lo que acababa de pasar. Pensando en sus hijos y en permanecer viva por ellos hizo exactamente lo que este hombre le dijo. Armando y Brittany fueron formalmente presentados ante la justicia para ser imputados de sus respectivos cargos en sesiones realizadas a través de circuito cerrado de televisión. Ambos se declararon inocentes y quedaron detenidos sin derecho a fianza pese a los esfuerzos del abogado defensor de Brittany que intercedió para que la mujer fuese enviada a prisión domiciliaria con control de una tobillera electrónica tomando en cuenta que también ella era una víctima. Sin embargo la fiscalía sostuvo que Brittany tuvo oportunidades de escapar de informar lo sucedido y ella no lo hizo. Además había participado en acciones violentas como cortar las muñecas de la víctima. Un par de días más tarde a través de comunicados de prensa la fiscalía hizo públicos los cargos que se le estaban imputando a ambos acusados. En el caso de Armando había una larga lista de delitos que incluían asesinato capital asesinato en primer grado como cargo alternativo dos cargos por solicitud criminal de asesinato secuestro asalto en segundo grado violencia doméstica y conducta imprudente entre otros. Por su parte Brittany fue formalmente acusada de tres cargos de falsificación de evidencia física y la procuraduría agregó dos denuncias por abuso de cadáver. Un tiempo después se supo que Brittany manifestó su intención de declararse culpable de los tres cargos de falsificación de pruebas de los que estaba acusada a cambio de una reducción de su pena con la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras año y medio de prisión. La mujer acordó cooperar con los fiscales en la acusación contra Armando pagar los costos del funeral de la víctima y los gastos por los servicios de asesoramiento a la familia Amerold además de mantener un buen comportamiento y someterse a tratamiento de salud mental. En la audiencia en la cual se legalizó este acuerdo los padres de John dejaron claro que les parecía que el trato era demasiado indulgente y Justin la madre de la víctima hizo saber lo que sentía. He oído el sonido de mi hijo gritar en la oscuridad y era una hermana hermana que se acusaba porque no existe una palabra que es suficiente para llamar a este individuo por su parte Brittany que en lo adelante pidió ser identificada como Brittany Mitchell su apellido de soltera entre sollozos pidió perdón por lo sucedido al final Brittany fue sentenciada a una pena de 3 a 7 años de prisión con posibilidad de solicitar la libertad condicional a partir del año y medio de cumplimiento de la pena el tiempo que ya llevaba en prisión desde que fue detenida hasta que la sentenciaron contaba como parte del cumplimiento de la pena llegó la hora de que Armando Barron enfrentara a la justicia el juicio contra Armando se inició a mediados de mayo del año 2022 en el tribunal superior del condado de Cheshire antes de que se produjeran las declaraciones de apertura de la fiscalía y de la defensa de Armando los miembros del jurado fueron llevados a la sede de Teleflex donde trabajaban John y Brittany luego visitaron el bosque en el cual John fue asesinado una vez en la sala del tribunal la fiscalía se dispuso a hacer su declaración de apertura walkthrough uno de ellos fue tricked de ir allí uno de ellos fue fuiste a gunpoint de los woods uno de ellos El defendiente, él fue allí para matar y matar. El que se fue obligado a los bosques fue Brittany Barone, la esposa de la defensa. Esta es la forma que Brittany dejó los bosques. Se fue golpeado, se fue golpeado y se fue terrorífico. La persona que fue tricked into going into los bosques fue golpeado, pero mucho peor. Los diagros fueron made at Jonathan Amaral's autopsy. As for the defendant, you may be wondering what he looked like when he left the woods that night. He looked just like he does right now. Not a single bruise, cut, or scratch on his face. They show you what this case is about. About the defendant's rage. About his jealousy. About his control. That's why the defendant assaulted. That's why the defendant tortured. And that's why he murdered. And he manipulated his wife into doing unspeakable things. La defensa también tuvo la oportunidad de realizar su exposición inicial, pero antes de que esta participación comenzara, en una declaración sorpresiva, Armando aceptó ser culpable de dos cargos de asalto y dos cargos por violencia doméstica. The wrong person is on trial for the murder of Jonathan Amaral. You are sitting here to determine the guilt or innocence of Armando Barón. The man the prosecution and police have accused of murdering Jonathan Amaral. The real murderer did not have to go through a trial. The real murderer has not had to face the terrible facts of this brutal, senseless, and vicious murder. The real murderer never faced a jury. The real murderer was not even charged in Jonathan Amaral's death. In fact, you are going to hear testimony from the real murderer during this trial. The state is going to ask you to believe every claim she makes. And to convict Armando Barón largely based on her testimony. Her name is Brittany Barón. Armando Barón did not kill Jonathan Amaral. Now, I'm not going to get up here and say that Armando is innocent of everything. Because he isn't. On the night of September 19th, Armando assaulted his wife Brittany. And he assaulted Jonathan Amaral as well. But Armando did not solicit Brittany Barón to kill or assault Jonathan Amaral. And he did not pull the trigger causing Jonathan Amaral's death. Brittany and Brittany alone stood on Jonathan Amaral's neck, slashed his wrists and ultimately shot him multiple times resulting in his death. Una vez que se dio inicio formal al juicio, la primera persona en subir al estrado a rendir declaración fue Justin, la madre de John, quien, entre otras cosas, contó cómo se había enterado de la desaparición de su hijo y afirmó que el presunto amorío entre John y Brittany solo era un inofensivo coqueteo. La destrozada madre relató que conocía a Brittany a través de lo que le había contado su hijo, quien dijo que la mujer estaba viviendo una relación abusiva de la cual quería escapar. A lo largo de las audiencias, el jurado y los presentes pudieron escuchar los testimonios de investigadores y especialistas forenses. Jill Terriot, forense de armas de fuego, identificó el arma homicida como un revólver Taurus. La especialista comprobó que ese fue el revólver usado para acabar con la vida de John, al confirmar que dos de las balas encontradas en el cuerpo de la víctima efectivamente habían sido disparadas con esa arma, incluida la que estaba alojada en la cabeza y resultó ser la fatal. La forense especializada afirmó que no pudo determinar el origen de la tercera bala porque se había fragmentado en el cuerpo de la víctima. Otro de los temas destacados por la fiscalía fue el maltrato sufrido por la mujer antes y durante el asesinato de John, resaltando la golpiza recibida en la casa donde Armando introdujo en su boca una pistola con tanta fuerza que le astilló un diente. De estas lesiones dio cuenta Catherine Shackford, la funcionaria policial que recibió a Brittany tras ser detenida. Por su parte, la doctora Jenny Duval, médico en jefe del servicio forense de New Hampshire, prestó declaraciones durante más de dos horas explicando las múltiples lesiones que presentaba el cuerpo de John. Afirmó, de manera resumida, que el cadáver del joven tenía cortes profundos, varias laceraciones en el cuero cabelludo y heridas de bala en las piernas y el brazo. Agregó que todas las lesiones fueron importantes porque todas iban sangrando y causando distintos niveles de incapacitación. Pero la herida letal más inmediata fue una de esas heridas de bala que entraron en la cabeza, detalló. Según explicó la forense, John tenía heridas de bala en ambos muslos, en el brazo izquierdo y dos en la cabeza. Explicó que todas las heridas pudieron ser causadas por las tres balas encontradas que pudieron entrar, salir y volver a entrar en la humanidad de John si éste se hubiese encontrado, por ejemplo, en posición fetal, con la cintura y las rodillas dobladas, como posiblemente estaba en el área de la cajuela del auto. La especialista, sin embargo, aclaró que la tercera bala, la del impacto fatal en el cerebro, parecía haber sido producto de un disparo a quemarropa. Ante una pregunta de la defensa de Armando, la doctora Jenny descartó que el disparo fatal pudiese haber sido realizado desde el asiento delantero del auto donde se encontraba Brittany. La forense agregó que varios moretones que tenía en la cara la víctima mostraban un patrón de zig-zag, muy parecido a la suela de unos zapatos deportivos encontrados durante un allanamiento a la residencia del acusado y que le pertenecían a Armando. Funcionarios policiales también rindieron declaración, afirmando que las cámaras viales registraron al vehículo de Armando trasladándose en dirección al lugar de los hechos, seguido unas dos horas más tarde por el Subaru impresa de John. También afirmaron que al registrar más tarde el jeep que pertenecía al matrimonio Barrow, encontraron sangre seca en el asiento trasero central, la consola central, el exterior de la guantera y el asiento y cinturón de seguridad del pasajero. Por su parte, Rachel Martínez, criminalista especializada en huellas digitales del Laboratorio Forense de la Policía, afirmó en su declaración ante el jurado que en el alerón trasero del auto de John encontró huellas que coincidían con la mano izquierda de Armando. Sin embargo, en la mayoría de los artículos recuperados del caso, no se encontró presencia del ADN de Armando. Otro especialista explicó los resultados del seguimiento de los teléfonos móviles de los tres involucrados aquella noche en lo sucedido. Detalló las horas y ubicaciones, coincidentes con las declaraciones dadas por Brittany a la policía. Otro analista mostró los mensajes en las cuentas de redes sociales de Brittany y John y un mensaje que Brittany envió a sus hijas a través del teléfono de su suegra, en el cual la trataba como una madre y le pedía por favor que dejara a las niñas entrar al buzón de voz para que escucharan el mensaje. Le pidió que les dijera a las mayores, Yaixiolin y Kaeli, así como al pequeño, Elaya, que los amaba con todo su corazón, que estaba bien y que esperaba verlos muy pronto. Les pedía escuchar bien a su abuelita y a su padre y les recordaba que ellos tres, como hermanos, eran un equipo y que debían cuidarse los unos a los otros. También les pidió rezar continuamente. El jurado también pudo escuchar parte de la declaración ofrecida por Armando a un oficial de policía, contando que había dejado a su esposa en el medio de la vía porque se iba a acampar con unos amigos y otra grabación en la que un oficial policial le informó que estaba bajo arresto por violencia doméstica y Armando lo que hizo fue preguntar si su esposa finalmente los había llamado. Estas serían las únicas declaraciones que el jurado escucharía de Armando, ya que, pese a que la jueza le explicó las implicaciones de su silencio, el acusado decidió ejercer su derecho a no rendir declaraciones durante el juicio. Pero, sin lugar a dudas, el testimonio más determinante del juicio fue el ofrecido por Brittany, al ser interrogada tanto por la fiscalía como por la defensa de Armando. Cabe destacar que un mes antes de presentarse en este juicio, Brittany ya había recibido el beneficio de la libertad condicional, pues había cumplido año y medio tras las rejas. Ante las preguntas realizadas por el fiscal, Brittany, entre llantos, explicó con lujo de detalles la golpiza que había recibido de manos de su marido al leer el intercambio de mensajes con John. La mujer también habló del salvaje ataque al que fue sometido John tan pronto se presentó en el lugar en el cual fue citado, donde recibió puñetazos que lo hicieron caer al piso y allí fue pateado brutalmente por Armando. La mujer también contó el momento en el que su marido colocó la pistola en sus manos y la instó a dispararle al que creía era el amante de Brittany y lo que sintió cuando, obedeciendo a Armando, ella pisó la garganta de John. Más adelante, Brittany, a duras penas, continuó relatando que John le suplicaba a Armando que lo dejará vivir y a ella también. El joven le juró a su atacante que nunca más volvería a ver a Brittany, pero Armando prácticamente se burló. Brittany con gran dificultad logró hablar para contar que las últimas palabras de John fueron al preguntarle a Armando si lo dejaría vivir, a lo que el sujeto contestó que sí y luego se burló diciendo que ahora estaban igualados, pues eran mentirosos los dos. Más tranquila y cautelosa se mostró Brittany al ser interpelada por la abogada defensora de Armando que dedicó parte del interrogatorio a que la propia Brittany confirmara todas las cosas que había hecho para deshacerse de las evidencias del caso, limpiar de posibles huellas el auto y esconderlo, al igual que al cuerpo de John. Quizás uno de los momentos más duros que debió pasar la testigo fue cuando la abogada se acercó al estrado mostrando fotos de los implementos usados y preguntando detalles de la forma en la cual Brittany había ha decapitado a la víctima. ¿Y tú también confiaste el cuerpo Mr. Emerald en una tarp? Sí, sí. ¿Tú intentaron burlarlo? Sí, sí. ¿Y cuando eso no funcionó lo llevó a la caja que desconectó ayer? Sí, sí. ¿Ahora lo llevó a la cuerda? Sí. ¿Ahora no hay que acercarse? Sí. ¿Qué es lo que se ha sido señalado desde la escena el artículo 45, cc. ¿No hay que de sufrir con esa conciencia donde, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Finalizada la presentación de testimonios, interrogatorios y pruebas de distinta índole, la abogada defensora de Armando presentó una solicitud ante la jueza para que los cargos contra su representado fueran desestimados. Afirmó que no había evidencia suficiente para que el jurado tomara una decisión, más allá de toda duda razonable sobre la culpabilidad de su defendido en los cargos que se le estaban imputando. La fiscalía, por su parte, se opuso a esta moción para desestimar los cargos, afirmando que, desde su punto de vista, sí había suficientes elementos de prueba para que el jurado tomara una decisión bien sustentada. Al final, la jueza estuvo de acuerdo con la fiscalía y negó la petición de la defensa. No habiendo más nada que agregar, ni por la parte acusatoria ni por la defensa, la jueza instruyó a los miembros del jurado sobre la etapa culminante del juicio, que serían los argumentos finales que se presentarían al día siguiente. En sus argumentos de cierre, la fiscalía puso énfasis en que Brittany se vio obligada a cometer una serie de actos horribles por temor a convertirse en la segunda víctima mortal de Armando. La acusación sostuvo, además, que Brittany no tenía ningún motivo para querer asesinar a John, un hombre que había sido amable con ella, mientras que el acusado tenía todos los motivos para matar a John, porque para él era un hombre que acababa de empezar a salir con su esposa. Un hombre que su esposa pensó que se parecía a un modelo, un hombre que estaba en su lugar de trabajo y que ahora sabía que estaba hablando con su esposa a sus espaldas. El hombre que instantáneamente vio como un rival. El fiscal puso énfasis en su discurso, incluso escenificando lo ocurrido sobre los últimos segundos de vida de John y cómo su agonía había sido prolongada. Una versión completamente opuesta presentó Meredith Lugo, miembro de la defensa de Armando. El jueves 26 de mayo de 2022, tras recibir las instrucciones finales por parte de la jueza, los miembros del jurado se retiraron a deliberar y regresaron con su veredicto apenas dos horas más tarde. El jurado encontró a Armando Barron culpable de los trece cargos que le fueron imputados. Al escuchar el veredicto, el hombre no mostró ninguna reacción, mientras que la madre de Jonathan Amarold rompió en llanto inmediatamente. La condena que le sería impuesta quedó a cargo de la jueza Elizabeth Lennard. Antes de conocerse el destino de Armando, los padres de John tuvieron la oportunidad de realizar su declaración de impacto, en la cual Justin, la madre, usó duras palabras como excremento, sanguijuela y cobarde para referirse al asesino de su hijo. También dejó claro que John había sido mil veces más hombre que él. Justin se refirió a su hijo como un joven de mente brillante y corazón compasivo que estaba dedicado a mejorar la vida de otros. También Kenny Amarold, el padre de John, tuvo la oportunidad de hablarle a Armando. It's official, you are a murderer, a butcher, leech, in other words, I won't use with respect to the court today. You are a coward, you had to ambush and attack John with knives, machete, guns to take him down. A white feeder, disgusting, despicable. You mentioned to John, you have a revolver called the judge. Now we have another judge here today, who will decide your miserable future. The only good thing I see about all this heinous, heinous crime is that you are not 40 years old, 50 or 60, but only 30 years old. You have a long, long time to fade away and rot in prison. Finalmente, fue el turno de hablar de la jueza Elizabeth y tras reconocer el valor de los padres al estar presentes en el juicio y revivir los últimos momentos de vida de John, se dirigió también con fuertes palabras hacia el asesino que estaba a punto de condenar. The depravity of your actions and single-handedly causing the immense suffering and the death of Jonathan Amaral show an extreme indifference to the value of human life. Your actions were brutal, they were absolutely horrific, they were selfish, and they were completely senseless. The abject cruelty, the pain and suffering, and all that you inflicted on Jonathan that night is unfathomable. However, I have absolutely no hesitation or reservation in imposing the sentences that I'm about to impose on you, given your actions and the crimes that you committed and that you were convicted for in this case. Finalmente, la jueza condenó a Armando a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato en primer grado de John y agregó de 45 a 135 años adicionales y consecutivos de prisión por los demás cargos que pesaban sobre el acusado. Armando, además le ordenó pagar una restitución monetaria a la familia de John por un monto de más de 13 mil dólares. Armando se encuentra recluido en la prisión estatal para hombres de New Hampshire, mientras el recuerdo y el espíritu de John siguen iluminando la vida de quienes lo conocieron. En honor a él, un grupo de sus amigos escaladores lo acompañó, representativamente, a coronar la última de las cien cumbres de Nueva Inglaterra que le faltaba por conquistar, y allí celebraron la dicha de haberlo conocido. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.